Las cosas que tenemos, Diego, de mucha actualidad, temas que son tanto delicados, que están casi que poniéndolos a Estados Unidos en un lugar casi que de plena observación. Bueno, es el caso de George Floyd, el afroamericano asesinado a manos de un policía, que si uno se fija hoy en las tapas de los medios argentinos, están todos ocupándose del tema. No sale el mundo del asombro generado por este crimen que estuve viendo incluso la cobertura en vivo de la televisión argentina en la jornada de ayer, mientras se desarrollaban actos. La gente pidiendo... Sí, mucho de la televisión argentina que desvía la atención de lo que pasa aquí con lo que pasa en los Estados Unidos. No que es un tema del mundo, pero que es un tema de ellos, ¿no? Es un tema específico de ellos, este que sucede con la cuestión racial. Pero nadie puede levantar la mano aquí y decir, che, en Argentina no pasan cuestiones raciales o que tengan que ver con la segregación. Sí, y la xenofobia, básicamente. La xenofobia o las cuestiones de la diversidad sexual no aceptada. Bueno, esto lo podemos bajar a distintas expresiones en distintas sociedades. Lo que está ocupando a los Estados Unidos y que tiene repercusión global en cada rincón es el crimen de un afroamericano que ha realmente conmovido a la opinión pública. Y me pareció oportuno encontrar en el ámbito del cine, el cine nos cuenta historias. A veces esas historias son de verdad, otras veces son lisas y llanas ficciones. Pero en este caso son películas que tratan la cuestión racial. Lo hago con el ánimo de que pueda ser un tema de conversación en casa. Sí, de concientizar. Viste que las películas muchas veces nos ayudan a entender un poco lo que sucede cuando están basadas en hechos reales. Y tocan esa fibra tan particular, ¿no? Bueno, es que actores y actrices tienen esa habilidad de llevar en sus cuerpos y en sus voces muchos de estos papeles que nos conmueven y hacernos conocer estos personajes. Fíjate vos qué llamativo. Lo coincidente es que son algunos de estos documentales y películas que vamos a nombrar con el caso de George Floyd. Bueno, tenemos algunas para mencionar, son cinco. No quiere decir que sean las únicas, seguramente hay mucho más. Una de ellas se llama La 92. Yo traje algunos de los trailers para compartir. La 92 es una película que está disponible en Netflix, así que en plena cuarentena seguramente lo van a poder ver si les interesa. Es un documental que reconstruye los sucesos de 1992 en la ciudad de Los Ángeles cuando allí la gente se levantó en violentas protestas después de la paliza de cuatro policías a un ciudadano negro, a Rodney King. Su nombre se hizo muy conocido. Esto fue en una autopista, el episodio que mencionamos. Compuesta integralmente por material de archivo, esta propuesta no solo nos muestra lo ocurrido ese año, sino también cuenta la historia de otros levantamientos y otros ataques a la comunidad afroamericana, también las alternativas políticas previas y posteriores a este hecho. Es lisa y llanamente un documental que cuenta con el testimonio del propio King de dos policías que participaron de la golpiza. Fíjate qué importante, ¿no? Todos los personajes reales que aquí intervienen. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y el que era candidato, Bill Clinton. Bueno, con estos importantes testimonios, ahí está La 92, disponible en Netflix. Este mismo caso de Rodney King es tratado por una película que lleva su nombre, se llama Rodney King, pero no es del año 2013, sino de 2017. Está disponible además en Netflix y es básicamente la misma historia, pero contada a 25 años de producido este hecho, y a través de los ojos y de la óptica en general de Spike Lee, que produjo y dirigió este material audiovisual. Bueno, ayer habló Spike Lee porque también Morgan Freeman y veros tantos tuitearon. Robert De Niro también hizo unas alocuciones tremendas en su cuenta de Twitter con respecto a esto que se vive, a las golpizas y demás de la policía. Y Spike Lee que es alguien, bueno, no solo de una prolífica carrera, sino también que esto de bajar línea, ¿no? A la manera de manifestar una problemática como la que está pasando. Absolutamente. Y que ellos tienen la posibilidad de contarnos, porque cuentan con las herramientas justamente para meternos a todos un poco en esta cuestión tan delicada. Aún yo no puedo creer que en los tiempos que corran estemos hablando de cosas de hace dos siglos, básicamente, ¿no? En cuestiones raciales. Pensemos en el siglo anterior, el Ku Klux Klan y otras cuestiones, los 60, los 50, la segregación racial, pero bueno, evidentemente, Estados Unidos fue un cáncer que nunca lo terminó de combatir. Células malas quedaron y se están multiplicando. Ya te voy a contar algo sobre el Ku Klux Klan que mencionaste, ¿no? Bueno, hay otra de las propuestas que no quiero dejar pasar. Se llama Fruitvale Station. También les traje un tráiler de esa película que está disponible en otra plataforma. Es en Amazon Prime Video, la pueden encontrar. Es un drama que cuenta la historia de Oscar Grant III, que es un joven de 22 años de un lugar de California, y lo que ocurrió en el último día de su vida antes de que un policía lo asesinara en la madrugada de Año Nuevo de 2009. El hecho fue grabado por varios testigos en el subte, y esta es la ópera prima de Ryan Coogler, que fue la primera gran aparición, además, del actor Michael B. Jordan. El de Creed, por ejemplo, el de Pantera Negra. Bueno, ahí está la primera gran aparición de Michael B. Jordan. Es una película dramática que ha tenido premios en Estados Unidos y también en el mismísimo Festival de Cannes. Bueno, ya van tres de las cinco películas que tengo para contarles. Otra se llama Crash. Crash es del año 2004, está disponible en claro video. Bueno, yo les cuento estas plataformas para que el que le interese vaya y en plataformas variadas va a encontrar este material variado. El descubrimiento de un cuerpo en una cuneta, era el cuerpo de un hombre brutalmente asesinado, va a hacer que las vidas de varias personas se entrecrucen allí en Los Ángeles. Aquí hay una ficción, pero que, fíjate quiénes aparecen, un policía veterano y racista, su compañero que es un novato idealista, la esposa del fiscal del distrito, un comerciante iraní, un acaudalado matrimonio negro. Entre todos estos personajes van a surgir tensiones raciales, religiosas y sociales que ilustran la caótica vida, por lo menos de un segmento de la sociedad. Nosotros, así como conocemos de Estados Unidos, un nivel de desarrollo muy importante en determinados aspectos de la vida social, tienen unas cuantas cuentas pendientes y la del racismo es, sin dudas, una de ellas. Bueno, por último les cuento El infiltrado del Ku Klux Klan, que mencionaste recién, es una película del año 2018, está en HBO Go, está también en Google Play o en Apple iTunes. Así pueden encontrar esta peli que es también de Spike Lee, aquí lo encontramos dos veces a Spike Lee, está basada en hechos reales y que cuenta la increíble historia ambientada en los años 70's, un policía negro, el primer afroamericano en entrar a la fuerza de la ciudad de Colorado Springs, se infiltra junto con otro agente de la filial local del Ku Klux Klan, y esta película es con John David Washington y Adam Driver como principales protagonistas. Bueno, este es el cine que uno puede ver en casa y que trata cuestiones raciales que están absolutamente presentes en la sociedad norteamericana de hoy y que por extensión en otras partes del mundo conocemos bien esos problemas. No es todo lo que hay, porque por ejemplo, hoy me desayuné con, yo tengo la plataforma digital de Spotify, de donde escucho mucha música, apareció un listado, no solo en Spotify, sino en otras también, un listado que se llama Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, y que tiene canciones reivindicativas, principalmente de artistas de raza negra, que sienten orgullo de su condición y que por supuesto lo plasman en las canciones. Así que aquí tenemos cine y música vinculados con esta cuestión racial como para que sea un tema de conversación y que cada uno en la parte que le toca pueda hacer un poquito mejor esta sociedad. Bueno, y te acoto algunas cuestiones del deporte. Marcus Thuram, es hijo de Lilian Thuram, que fue campeón del mundo con Francia en 1998, juega en Borussia Mönchengladbach, en el fútbol alemán, convirtió en gol el último fin de semana, la única gran liga que está jugando Cera, un desliga, y lo festejó con el gesto del policía que mató a Floyd. Arrodillado con la rodilla derecha sobre el piso y la otra en cuclillas, digamos, festejándolo así. Después hubo, no recuerdo qué equipo, que en el círculo central hizo lo mismo, cada futbolista, todos arrodillados de la misma manera. Y también hay una tapa de una revista en la cual está Marcus Thuram haciendo este gesto. Está Colin Kaepernick. Colin Kaepernick tiene una historia muy particular porque fue el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, un equipo muy, muy prestigioso de la NFL, del fútbol americano, que en momentos de protestas raciales y demás, hace un par de temporadas atrás, cuando se estaba entonando el himno, el tipo hizo exactamente lo mismo que hizo el policía que mató a Floyd. Se puso en cuclillas en ese año de protestas por todo lo que venía pasando en los Estados Unidos en los últimos cinco años. Guerras y demás cuestiones, la cuestión racial. Resultado, Kaepernick fue sancionado por la NFL por no respetar esta situación, no juega más al fútbol americano de manera profesional, quedó como un militante en la lucha contra el racismo, pero su carrera profesional se vino a pique, no pudo competir nunca más justamente por esto. El fútbol americano es un deporte que guarda para dueño de muchas franquicias un sector muy conservador. El tipo fue multado, no jugó nunca más y quedó la imagen de la protesta, de todo el mundo cantando el himno y Kaepernick no haciéndolo y puesto en cuclillas como el policía que terminó matando a Floyd años después. Y la imagen en esa foto, Kaepernick, Marcos Turán y la clásica de Jesse Owens cuando en los Juegos Olímpicos de Berlín 36 estaba con el famoso poder negro con el brazo con el puño elevado cuando en las Olimpiadas de Hitler en Berlín un negro terminó ganándole a toda la raza aria y todo lo que hacía la, entre comillas, ciencia alemana nazi en ese tiempo. Bueno, esto del deporte también tiene muchas historias. Hay películas de fútbol americano también que guardan muchísima esta historia de estar conjuntos, del básquetbol también, pero bueno, muchas veces quedan las buenas intenciones y lo cierto es también que, bueno, por otro lado, la realidad pasa y abruptamente, ¿no? Desde el deporte, desde el arte y los espectáculos, bueno, desde todos los frentes, aquellos personajes y voces conocidas en las que uno muchas veces se espeja, es bueno que traten estos temas y que por supuesto nos ayuden a entender la problemática, a no despreciarla y como decía recién, no hacer la parte que a cada uno le toca. Bien, Diego, excelente. Pausa, ¿cómo hacemos? Bueno, hacemos la pausa y ya venimos. ¡Gracias!